¡Suscríbete! ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿La poblana? Completamente. ¿La jarocha? ¿La jarocha? ¡Mani Muñoz! ¡Uy, las sales! ¡La jarocha! Más o menos, más o menos. Ok. La poblana, me encanta la poblana. ¿Cuál más nos gusta más? ¡Guaxaqueña! ¡Guaxaqueña! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ay, Sandunga, Sandunga, mamá! Es de ahí, ¿no? Sí. ¡Mamá, por Dios! ¿Ese, cuál otra? Yo creo que esas son mis tres preferidas. Bueno, para mí son mis tres preferidas. ¿Las tortas ahogadas de Guadalajara? Eh, sí, me gustan, me gustan. Yo me echo tortas ahogadas en el jacuzzi. ¿Ah, sí? Eh, a veces. ¡Ay! ¡No, mamá! 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 Vamos a empezar a hacer una deliciosa sopa de lima. A lo mejor la vamos a modificar tantito. Hay muchas, muchas versiones, pero bueno, seguramente esta les va a gustar. Está muy fácil de hacer. Fíjense que empieza la temporada de lima en México. Entonces me pareció muy buena idea hacerlas. Recordemos cómo es la naturaleza tan sabia que empieza a ser frío y esos frutos que contienen tanta vitamina C, entonces empiezan a salir. La naranja. La naranja, la lima. Y bueno, vamos a hacer un fondo de pescado de pollo. Necesitamos agua fría, por supuesto. ¿Qué tal que le voy a poner dos pechugas de pollo? Vamos a poner mis pechugas. En agua fría, todo es a partir de agua fría. A ver, dame. ¿Qué tal poner un trozo de cebolla y un ajo? Y voy a poner un trozo de lima. ¿Ahí en el fondo? En el fondo. ¿Te parece buena idea? Ahí va, ya. Ok. Un cuarto. De la té. Y es muy rica. Es muy rica. Los fondos jamás se tapan, nunca se tapan, entonces vamos a empezar a dejar que se cuezan nuestro pollo lentamente. Ok. Ok. Ya tenemos el caldo, ya tenemos todo esto, vamos a descartar la lima, la cebolla y el ajo. Y yo aquí ya tengo mi caldito. Muy bien hecho. Y ya tengo mi pollito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ma'am. Me parece muy bien. Ahora vamos a poner una cazuela. Vamos a poner fuego bajito, medio. ¿Te regalo mis recetas, hermosa? Y voy a empezar a saltear cebolla. Saltear significa sudar un alimento en muy poquita grasa. ¿Te regalo este corazóncito? Sí, mi niña. Gracias. Y tengo cebolla morada, no puede faltar la cebolla morada dentro de la gastronomía yucateca. ¿Ya retiro tu tabla de cristal? No, porque voy a agarrar mis pimientitos. A mí este pimiento me faltó, estoy cortando en brunoise más o menos. O sea, cubo chiquito. Voy a agregar mi pimiento amarillo. A lo mejor es opcional, hay gente que lo pone, hay gente que no. Vamos a agregar jitomate, por supuesto, desemillado y endado. Salteamos perfectamente, sudamos los alimentos a que se integre todo el sabor de cada uno de ellos. Y se acuerdan que tenemos nuestro caldo que hicimos, ¿verdad? Bueno, este es el caldo que vamos a usar. Lo vamos a agregar a todo esto. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Listo? ¡Qué rico! Muy amable. ¿Me faltan? Ok. Bueno, ahora vamos a dejar cocinar un rato, aproximadamente unos 10 a 15 minutos, y vamos a tener una sopa de esta. ¡Ándale, magia, Maruño! Todo es magia en la televisión, pero no es nada más. Magia, magia, magia. Y ahora sí, ya se ha concentrado en sabores, el sabor del jitomate ya está, ¿qué te parece la cebollita morada? ¡Mmm! ¿Verdad? Muy bueno. Y bueno, vamos a agregar pollo deshebrado, el pollo que pusimos a cocer. Y voy a switchar las ollas. Les voy a decir por qué, porque esta olla está, esta parrilla está mucho más caliente que esta. Esta hoja aquí también cocinándose. Muy bien. Y necesito que suelte el hervor. Vamos a tapar. ¿De esa manera suelte el hervor? Y en cuanto suelte el hervor, sí, es mucho más rápido. Muy bien. Vamos a agregar el jugo de lima. Ajá. Y vamos a servir nuestra deliciosa sopa de lima con unas rodajitas de lima. Ajá. Y tortillitas fritas. ¿Te puede hacer buena idea? Me parece muy bien, Manuel. Pero necesito nada más que suelte el hervor. Ajá. ¿Para qué? Para que no se nos vaya a amargar. Si lo pongo desde el principio a lo mejor puede llegar a amargar, entonces no queremos nada de eso. Que se vaya a amargar. Y tenemos que sazonar, por supuesto, ¿ok? Ok. Ay, cilantro picadito. Muy bien. Me gusta la idea, hermano. Oye, Manny, ¿y qué opinas de nuestra decoración de este mes? Ay, ¿verdad? ¿Qué opinas? ¿Qué bonita, verdad? Ya estamos en el, faltando días, faltando como 15 días, ¿no? Para nuestros queridos muertos. Para nuestros muertos, exactamente. Le quiero dar las gracias a la escenografía. ¿Qué hay, por cierto? 15 días. 15 días. Y quiero darles las gracias a la florería Evita, este, que se encuentra ubicado en... En Misioneros Número 20, local B, centro histórico. Y las flores, como siempre que me mandan, los adoro, me encantan. Ay, ahora para sus muertitos, vayan ahí. Ay, claro que vayan, exactamente, que vayan con Evita y va a ser buenísimo. Este mes, me encanta. Y tu blusa también, Manny, está buena. Bien, ay, te agradezco enormemente a la tienda del Museo de Arte Popular por esta blusa hermosa que me enviaron. Visiten sus sucursales o entren a su página de internet para checar dónde pueden adviar estos hermosos productos. Vale la pena comprarlo, ya saben, miren nada más. Están divinas. No sabes cuál es el derecho y cuál es el revés. Me la puse antes de empezar el programa estaba al revés y la verdad... No hay diferencia. No hay diferencia. De repente porque vi unos hilitos salidos y dije, oigan, no está al revés, pero... Pero no hay diferencia, o sea, es una obra de arte... Miren nada más, está empezando a hervir, podemos ver cómo se está empezando a romper el punto de ebullición. Ya se rompió. Y ahora sí, ya vamos a sazonar. Sazonamos. En este momento es cuando se sazona. En este momento yo quiero sazonar, me parece buena idea. Y voy a agregar mi juguito de lima. Guau, me encanta la idea. Y mientras que estoy preparando mi plato de presentación, ay, me salgo de acá para acá, ¿verdad? ¿Qué hacemos, Manny? Vamos a poner... Debanadas de lima. ¿No? ¿Te late? Limas, ajá. Voy a poner dos, ¿no? Me parece buena idea. Voy por mi cucharón. Dos está bien. Y miren nada más lo que vamos a hacer. Ahora sí. Ahí viene la sopita de lima. Miren nada más qué rica. Qué rica, Manny. Qué rica, ¿verdad? Completa también. Oye, completísima. Y deja tú, también para la gente que a lo mejor está un poco de dieta, pues también para que le varie tantito. ¿Por qué no? Miren nada más qué delicia. Hay que ponernos a dieta para las fiestas disimbrinas. Exactamente. Ándale, chicuela. Ándale, mishaba. ¿Cómo dice Iván? Mishaba. Mishaba. Así dice, órale, mishaba. ¿Te parece buena idea? No, hombre, me parece exquisito. Uf, qué delicia. Oye, antes de irnos a un corte, ¿por qué no probar? Ay, sí, claro que yo sí quiero probar, Manny Mons. A ver. Aquí, a ver. Ya me la estoy saboreando. Qué buena nos salió. Buenísima. Está un poquito calientita. Dunda, ya sé. Sóplele. No te se ha quemado. Ay, me encanta. Ay, qué rico. Está buenísimo. Nos quedó buenísima. Muy, muy delicada. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.